Hola, buenas, yo soy Líber Osorio, soy de Santiago, nacido en Temuco, mapuche, y vine a exponer unas joyas mapuche que no se ven mucho por estos lados, hechas todas a mano y en plata, así que, bueno, tuve una muy buena acogida en este fin de semana, porque toda la gente me decía que se encontraban con cualquier otra cosa, menos con joyas mapuche, y si están interesados en adquirir algún producto, algún trabajo, solamente tienen que ir al Facebook y visitar joyas mapuche Australia y se van a encontrar con mis trabajos, cualquier cosa ahí pueden verla bien y si necesitan algo me escriben, eso, muchas gracias. Amigos, y también continuando, y hemos estado en los diferentes stands, también con los escritores, también hoy día nos toca presentar los cuadros, un poco de la vida artística de dos amigas que tenemos en nuestra comunidad, aquí tenemos a Carmen Novoa, aquí le vamos a dar la bienvenida, ¿cómo estás Carmencita? Hola, estamos muy bien, muy bien, disfrutando de este festival latino que tenemos hoy y que disfrutamos ayer también, para nosotros es un honor, el grupo de damas de arte plástica del club uruguayo está acá en los 10 años del festival de septiembre, inaugurando la primera exhibición de arte con las damas de nuestro club argentinas, chilenas y uruguayas. Sí, también tenemos la presencia de Irma, Irma, ¿cómo estás en esta fecha significativa para todos? Porque aquí siempre nos encontramos las diferentes comunidades. Bien, aquí estoy, muchas gracias, la verdad que un espectáculo muy bueno y es un honor estar acá, representando el arte del club uruguayo. Irma, cuéntanos, ¿qué es lo que haces conjuntamente con la comunidad, las diversas comunidades, la participación que tienes tú? Bueno, la participación que tengo yo es que nos reunimos en el club una vez a la semana y hablamos de la comunidad, pintamos y disfrutamos de un grupo de abuelas y madres pasando juntos y hablando de nuestra comunidad. Y también tenemos actividades en el club, los domingos hacen el asado de los abuelos y también estamos ayudando al club uruguayo con las actividades que ellos tienen. Muy bien, ahora pasamos con Carmen. Carmen, cuéntanos ahora. Miren, nosotros estamos con una actividad tremenda, como dice Irma, las abuelas y las mamás, porque inauguramos en el consulado uruguayo de Melbourne el mes pasado, en esta semana inauguramos en el Hand Club Art Center de Arpar una exhibición que se llama Voces del Tango, también estamos todas estas señoras que las quisiera nombrar, Irma Hernández que está acá con nosotros, Teresita García, Mari Turón, Raquel Fornier, Lelia Águila y quien les habla. La exhibición ha sido un éxito porque no estamos poniendo en cambas una pareja de tango, estamos haciendo interpretación, ilustración de los poemas de las letras de tango, que son maravillosas para la imaginación. Hemos tenido mucho éxito y bueno, aquí estamos para seguir adelante invitando a todas las que quieran venir a la terapia femenina, los lunes. Los lunes. Carmen, vamos a, tenemos una curiosidad acá, vamos, pasamos por este lado, es uno de tus cuadros, cuéntanos cuál es la aplicación que tienes siempre para hacer la expresión que tienes en esta vida artística que tienes. Bueno, mira, esto es un cuadro muy significativo para los uruguayos. El carnaval de Uruguay dura un mes, la clásica murga llegada de España y introducida en Uruguay es lo más popular y lo más artístico que tenemos. Eso es lo que está aquí. Este artista ha paseado la murga por todo el mundo con su murga Agarrate Catalina. Acá tenemos a un pionero de las murgas, José Alaniz, que aquí está con su indumentaria, que vino la primera vez que vino a Signe y a Tuar. Entonces, esta gente es la que ha hecho de la murga, que era solo barrio, una obra de teatro. ¿Cuánto tiempo te demoró hacer esa linda maravilla que has hecho? Como soy abuela, tengo mucho más tiempo que siendo mamá, así que ni siquiera cuento las horas de trabajo que me lleva. Lo hago con todo gusto y ni siquiera sé ni los días ni las horas que me puede llevar. No vendo mi arte, lo quiero exponer a todo el que lo quiera ver. Pero yo quiero también felicitar a Irma, que está en el grupo, que va aprendiendo paso a paso con lo que les puedo enseñar yo, que también hoy una de sus obras ha sido muy, muy apreciada y que está vendida también. Bien, vamos a darnos vueltas para mostrarla. Sí, vamos a ver cuál es su trabajo. Bello, háblanos un poco de la interpretación que has dado a través de tu arte. Bueno, ahí les queremos mostrar el tango nuestro y cómo empezó y los instrumentos que empleaban. El sombrero es la mente del tango y la guitarra el instrumento junto con el bandoneón para expresarse. Ese es el min del cuadro, nuestro tango. El artista piensa, ¿me interpretarán lo que pinto o no? Y cuando alguien viene y dice, pienso que esto es la vida que estamos, que es un reloj. Todo nos mueve con las horas del reloj, la vida entera, círculos de vida, círculos de tiempo. Entonces dije, exacto, es lo que yo también pienso. Y también lo he vendido, pero no es el gusto de vender, sino el que ustedes estén aquí, Canal 31, gente de nuestra comunidad, que si no fuera por ustedes, ¿cómo se enterarían de estas cosas la gente? Bueno, Carmen, también hemos tenido una fecha significativa del Día de la Independencia de Uruguay. Y también celebrando en esta fecha, también del mes de septiembre. Me gustaría que mandes un saludo a toda la comunidad chilena por este día. Y también, si no has tenido el honor de saludar a todos los de la comunidad uruguaya. Claro que sí. Bueno, entonces, el primer saludo para la comunidad chilena. El primer agradecimiento, Miguel Santana. La primera vez que piso aquí como comunidad uruguaya. Pero me he sentido en mi casa. Me he emocionado ayer con el saludo del embajador, del primer embajador chileno, que pudo estar presente en este festival. Porque siempre concuerdan de que están lejos, de que no se puede. Y este, después de 10 años, pudo estar el primer embajador chileno aquí. Tenemos los cónsules, que han sido magníficos. El que tenemos ahora es de todos, no es de los chilenos. Perdón, eh, perdón. Pero bueno, el embajador dio un mensaje tan agradable, no solo para sus compatriotas, sino para nosotros. Y en el nombre de nuestros compatriotas, porque dio el nombre de alguien que es querido para nosotros y apreciado por el embajador, dio un saludo muy afectuoso para Telmo Llanguiller. Dijo que lo llevó de la mano, le abrió puertas en un país que recién entraba. Esa humildad y esa sinceridad que él dio para todos los latinos fue fantástico. Un saludo grande, chileno, viva Chile, viva Australia. Bueno, Carmen, muchas gracias por tus lindas palabras. Y para ti, Irma, un saludo para toda la comunidad y todos los que están viendo en este programa, entre todos. Bueno, como dijo Carmen, quiero agradecer la oportunidad que nos ha dado este grupo chileno con esta fiesta maravillosa. Y quiero agradecerle a todos y decirle que tuvieron mucha suerte porque el día se les presentó fabuloso y estuvo todo muy, pero muy lindo. Muchísimas gracias y un cariño para todos. Gracias. Muchas gracias, Irma. Gracias, Carmen.